Y ahora sí, tenemos a nuestras próximas dos invitadas de lujo que están preciosas, impolutas, impecables. Mirá lo que son estas dos bailarinas, Bianca y Abigail. Hola chicas. Bienvenidas chicas. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Un gusto conocerlas. Las vimos ingresar en el estudio y dijimos, wow, qué presencia, qué porte, qué elegancia, escuchame. Impresionante cantidad de medallas, Clary. Sí chicas, pues ¿cuántas medallas tienen cada una? ¡Qué locura! Yo tengo nueve. Yo tengo seis. Nueve y seis medallas. ¿Y qué edad tienen? Yo doce y ella nueve. ¿Vos tenés nueve medallas y nueve años? O sea, como si cada año de tu vida hubieras ganado una medalla, básicamente. Y vos cada dos años, pum, una medalla. Ahí está. Tranquilas chicas, ¿no? Sí, escúchame, talento. Qué lindo. Y medallas, ¿por qué disciplina? ¿Ustedes qué hacen chicas? Que le cuenten a la gente. Contorsionismo y baile. Yo hago español, contorsionismo y académica normal. Bueno, que debe ser bastante difícil hacer contorsionismo, ¿no? Contorsionismo es como lo que vemos en los circos, ¿no? Que se doblan para todos lados, así. Sí. Como para darnos una idea, ¿no? Qué lindo, chicas. ¿Y a qué edad de empezar? Porque, a ver, son muy chiquitas, pero me imagino que esto debe llevar muchos años de práctica, ¿o no? Sí. Contorsionismo hace dos años y baile hace cinco. Ajá, muy bien. ¿Y vos, Abby? Igual. Igual que ella. Muy bien. Y ahora trabajan como dupla. Sí. En cada competencia que se presentan, en cada torneo, van las dos juntitas y hacen su presentación, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo surgió esto de formar una dupla y empezar a trabajar juntas? Porque siempre nos juntábamos a entrenar como éramos vecinas. Y mi profesora vio que nos juntábamos todo el tiempo. Y iban como a la misma academia, ¿no? Sí. Eran compañeras y la profe dijo, se potencian entre las dos. Aparte se comparten los nervios, me imagino, ¿no? Antes de la presentación. Está bueno tener una compañera. Qué lindo. ¿Y ya se han presentado juntas en alguna competencia? Sí, en CADAR, que fue en San Luis el domingo pasado. Ay, ¿cómo le fue? Bien. Ganamos primer lugar. ¡Vamos! ¡Primer lugar! Escuchame una cosa. Qué lindo. En San Luis tiene lo lindo de viajar, de conocer otros lugares. Sí. Qué divertido. Me encanta. Bueno, ellas han traído como toda una especie de plataforma con colchonetas para mostrarnos más o menos qué es lo que hacen. Así que cuando quieran las chicas pueden pasar, obviamente dejar las medallas, porque si no... Se va a dar un cacheteo. Va a estar complicado. Nos muestran bien qué es lo que hacen y después seguimos charlando, ¿les parece? Dale, perfecto. Ahí colocan las medallas en la silla. Tranquilas, que nadie se las va a robar. Nosotros las vamos a cuidar. Dejamos los guardianes de las medallas. Y esto es con música. Han traído un tema re-power de Imagine Dragons para esta presentación. Así que suena la música. Y para todo Mendoza, Abigail y Bianca en Mejor de Mañana. ¡Gracias! 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 Muy bien. ¿Y en qué grado del colegio están, chicas? En séptimo. Ajá, muy bien. A pasitos del secundario ya. Sí. Muy bien. Yo estoy en tercero. Muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Y cómo les va en la escuela? Bien. Bien. ¿Saben coordinar, equilibrar como ese mundo de ser deportistas? ¿Y ser buenas estudiantes? Sí. Bueno. ¿Qué mejor que eso? Tienen caras de buenas alumnas. Tienen caras de buenas alumnas. Me encanta. ¿A qué escuela van? A la Patricia Mendocino. Muy bien. ¿Qué es? A la gente toca hablar. Perfecto. Aprovechemos para mandarle saludos a los compañeros, a las señoritas, a las profesoras, porque seguramente todos las están viendo. ¿Tuvieron que faltar a la escuela para venir hoy? Yo no. Vos vas a la tarde. Muy bien. Pero vos pegaste para eso. Está re justificado, chicos. A ver, qué mejor que faltar a la escuela para salir en la tele. Claro. Son las famosas de sus amigos, del grupo de amigos. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué les dicen sus familias cuando las tienen que llevar a competir? Se sorprenden, las apoyan en esto, se ponen felices, me imagino. Sí, se emocionan. Los papás de los compañeros, se emocionan. Sí. Claro, cuando dicen, y las ganadoras son la dupla de Abigail y Bianca, ¡fá! Y la tribuna explotada. Sí. Muy bien. ¿Y ustedes, en el momento de recibir la medalla, qué es lo que piensan? No. Nada. Como si nada, ¿no? Están más relajadas. Están más relajadas. Qué lindo. Y esos trajes, ¿quién se los confecciona? Me imagino que hay una re tarea por ahí de las familias, ayudando. Esto lo hizo una modista que se llama Mónica. Ajá. Y esto se lo pegó a otra modista. Muy bien, precioso. Chicas, ¿las medallas de qué son? ¿De distintas competencias? ¿Es una por año? ¿Cómo funciona eso? No, es una por año. Ajá. Muy bien. Perfecto. En las distintas muestras que ustedes van teniendo. Sí. Perfecto. ¿Y a dónde les ha tocado viajar con la danza? ¿Dijeron a San Luis? ¿A qué otro lugar? El año pasado también a San Luis. También a San Luis. ¿Hacen muchas competencias ahí? Sí. Muy bien. Conoce mucha gente también, muchos chicos que hacen las mismas disciplinas. Eso está bueno. Está buenísimo. ¿Y en qué lugar entrenan? ¿Cómo se llama el gimnasio o la academia? Airogym. Ajá. Muy bien. Airogym Academia. Perfecto. Y hay chicos, me imagino, de todas las edades. Sí. Sí. Muy bien. Hay semillitas que son de 3, 2 años y hasta grandes. Semillitas. De 20. Ya me muero. Hay unos chicos de 20 o de 22. Ajá. Claro. Claro. Atletas muy grandes, muy copados, me imagino. Chicas, ¿alguna vez les ha dado miedo hacer alguna acrobacia o siempre valientes para animarse? A veces sí. ¿A veces da un poquito de miedo o algo? Sí. Sí. No, pero no se nota. Te digo que hoy lo han hecho impecable. Sí. Impresionante. Y cuál es la próxima acrobacia que ustedes dicen, voy por esto, esto lo tengo que aprender a hacer. El salto en el aire. Ay, ¿cómo es ese? ¿Como abrirse así de piernas en el aire? No, es como la media luna sin manos. ¡Wow! Ese es re difícil. Debe ser muy difícil. Ese es difícil. Pero bueno, vamos por eso. Sí. Ahí ya lo están practicando. ¿De a poquito va? Lo quiero practicar. Claro. ¿Y cómo se empieza? La profe te va agarrando y después lo vas haciendo sola. ¿Cómo se aprende a hacer eso? Y se agarra a dos, entonces vos haces así, como que te tiran para abajo. Ah, bien. La agarra. Y necesitas alguien que te vaya conteniendo al principio. Y necesitas alguien que te vaya ayudando. Sí, me imagino que al principio es todo con ayuda y después de a poco vas aflojando y vas solito. ¿Y cómo se viene este año para ustedes, chicas? ¿Ya tienen otra competencia en la mira? ¿Se están preparando para algún torneo? ¿Cómo es? Y ahora vamos a salir en Mendoza, en el Teatro Mendoza, el 7 de septiembre. Ah, qué lindo. ¿Tienen función? Sí. Qué lindo. 7 de septiembre, entonces. ¿Y cómo es la obra? ¿De qué trata? ¿Qué van a estar bailando? Y los bailes que hacemos siempre. Muy bien. Una coreo, entonces. Sí. ¿Y cuántas son en el grupo? ¿O van ustedes dos juntas, no más? No. No hay más. Ah, muy bien. Es un grupo ya más grande. Sí. No van como dupla. Perfecto. ¿Y qué canción van a bailar esta vez? No, todavía no sabemos. ¿Todavía no está definido? Muy bien. Aparte no queremos espagiar, chicos. Para la gente que se sorprenda ahí en el teatro. Qué lindo. Bueno, gracias a las familias por haberlas acompañado. Las chicas, mira, todos ahí emocionados. Con las cámaras, todos orgullosos. Sí, hermanas, las mamás. ¿La profe vino al final o no? No. ¿No las vino a acompañar? Bueno, pero seguramente nos está viendo la profe, así que le mandamos un beso gigante y el aplauso de nuevo para las chicas que la rompieron. Mira, ahí está la familia. Está saliendo en la tele, chicas. Saluden. Buenas. Qué lindas. Gracias. Gracias por venir y por bancarla tanto a las chicas. En este sueño y en esto que tanto les gusta hacer a ellas. Hermoso. Ha sido un placer, señoritas. ¿Te gustó la tele? Son muy talentosas. Sí. ¿Les gustó venir? ¿Están contentas? Sí. Eso es lo importante. Que se diviertan y que la pasen lindos. Para eso está pensado este espacio. ¿Algún saludo que haya quedado pendiente? Muchísimo. Que no se tengan que olvidar. Es momento. Es momento de dar los saludos. Vamos. A mis compañeras de la academia, a mis compañeras de la escuela, a mi tía Jessica Díaz y a mi profesora Nicole. Muy bien. A mi profe Jessy, a mis amigas de mi academia y a mis amigas y a mi familia y a mis hermanos que me están viendo. Y a mi prima Lupe. Ahí está la prima Lupe. Muy bien. A mí también, la Lupe. Muy bien. A la Lupe también, chicos. Porque claro, después te pasan facturas, ¿viste? Dices, estuviste en la tele y no me saludaste. No. Todo mal como vos. No hay que olvidarse de nadie. Si no la saludaba, me mata. Claro, viste. A Lupe. Beso grande. Qué lindo. Bueno, el aplauso de nuevo para las chicas. Que han estado hermosas. Gracias por venir. Nos encantó conocerlas. Gracias, chicas. Que sigan todos los éxitos porque el talento lo tienen. Impresionante. Sin duda. Todo lo mejor, chicas. Gracias. Gracias. Mensajito para compartir con ustedes. Porque el 7 y Gambetita te llenan de regalos para este día del niño. Una cama elástica, un metegol y muy...